El Lothar que tenía el aro entre ceja y ceja esta vez echó el freno jugando para su equipo, buscando el martillo. Ahí está Ben Lammers, la asistencia y el mate para Colón otra vez con 25 de ventaja a Gran Canaria. No le queda más remedio que parar el partido a Chus Mateo porque el guión sigue siendo el mismo.